Bien, probos y preguntas. Ahora yo usted viene de esto, pero bueno, dice, vergüenza se tenía que dar. Vergüenza se tenía que dar. Vergüenza, eso es lo que tenía que dar. Claro, vergüenza se tenía que dar. Si pusimos dos hijos, nos gustaría, pero si vos tenéis paul en contra. Vergüenza es lo que tenía que dar. Vergüenza. Probos y preguntas. Y no me obliguen a desarrollar la sala. Luego, si preguntáis. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.